dos personas que se aman tienen esa conexión telepática esa conexión energética como he venido explicando en estos últimos días o sea a través de esa conexión o ese puente energético entre dos personas por ejemplo tus emociones se decodifican en energía y viajan por ese puente por esa conexión y llegan a la otra persona y la otra persona es como que le decimos telepatía es como que siente o capta lo que te está pasando no hay tristeza hay dolor la otra persona que te ama lo sabe entonces cuando vos querés recuperar el amor de una persona ponete a pensar lo siguiente qué es lo que vos estás emitiendo a través de ese puente de esa conexión energética frustración enojo culpa estás culpando a la persona todos los días culpando a la persona entonces del otro lado aunque la otra persona esa que te ama o está conectada a vos y hay crisis y no sabe ninguno de los dos y van a volver a estar juntos o no la otra persona probablemente esté captando sin entender bien que esté captando esa energía esa decodificación de tus emociones de tus sentimientos de sus estados de ánimo de tu pensamiento por supuesto que vos podés decir sí rodrigo pero también debe estar sintiendo todo lo que amo a esa persona si pongámosle que sí pero esto esto me lleva a pensar lo siguiente porque no le damos importancia a ir purificándonos emocionalmente limpiando no sé en un tiempo donde hay una crisis de pareja me parece una cosa obvia lo que estoy diciendo no si resulta que todo el día mañana tarde y noche estoy como invadido por esas emociones básicas que alteran mi energía mi cuerpo físico mi estado de ánimo que siempre las nombro no el miedo que puede hacerse muy poderoso la tristeza que puede hacerse poderosa y si se va de control me va a provocar una depresión rodrigo que mi autoestima baje por el piso ok y la ira la frustración vos culpas a la persona te culpas vos básicamente esas tres se ponen muy poderosa pero y cómo voy a estar tranquilo rodrigo si siento que estoy perdiendo el amor de mi vida bueno es que justamente yo entiendo no porque a todos los seres humanos nos pasan cosas así yo entiendo pero justamente con más razón que nunca cualquier intento a través de rituales de magia de un coach de un terapeuta de pareja de recuperar el amor implica recuperar la alegría perdida la felicidad perdida purificar la mente limpiarnos o sea está muy bien cuando la gente me dice mire yo me estoy haciendo reiki estoy trabajando la energía desde el reiki yo estoy trabajando la metafísica con visualizaciones de la llama violeta de saint germain me parece fantástico me parece maravilloso pero cómo estás trabajando también las emociones desde tu mente esa gestión de emociones porque quizá haya que hacer un trabajo el brujo la persona que te acompaña en esto no en lo mágico en lo sutil en lo energético te tiene que acompañar te tiene que ir guiando te tiene que decir cosas que que te ayuden a despertar lo mejor de vos mismo de vos misma y hay que hacer ejercicio de tipo emocional hay que liberar esas emociones para que no queden estancadas y nos bloquee y además para ir transmutando las en emociones más más luminosa no es que esté mal sentir tristeza no hay un tiempo para todo uno es lógico que si siente que pierde el amor va a tener tristeza uno y la tristeza o las emociones que decimos incómodas o de baja vibración algunos le dicen oscura bueno nos van a enseñar vienen a enseñarnos vienen a mostrarnos sobre qué tenemos que trabajar lo que pasa que si no logramos una gestión de esas emociones si no reducimos su carga energética si no aumentamos la carga energética de la alegría de la empatía justamente vamos a seguir transmitiendo eso a través de ese de ese portal de ese puente de ese canal de esa conexión como como vos quieras decirle es lo mismo es lo mismo entonces primero por uno mismo hay que trabajar las emociones entonces hay ejercicios de visualización hay ejercicios donde empezamos a hacer afirmaciones las afirmaciones los decretos ayudan mucho para cambiar un poco la sintonía de la mente para cambiar el canal de la mente porque si yo entiendo uno puede estar muy triste con mucho miedo y muy enojado y culpando alex o a la ex no o a tal o cual persona pero hay que cambiar el canal de televisión o de radio vamos a pasar un poco a un canal de televisión o de radio un poco más positivo mejor onda entonces nosotros vamos a vibrar en esa onda y vamos a transmitir esa onda y eso no significa que no aparezca un poco la tristeza pero hay que gestionar la tristeza si aparece la tristeza y se apodera de nuestra mente de nuestra energía contamina el cuerpo físico el cuerpo energético los chakras los canales energéticos y entonces si entiendo si pasa es porque no está señalando algo que tenemos que trabajar pero hay que hacer algo al respecto para tener una vida plena no para para intentarlo y que funcione entonces hay que trabajar el mundo emocional no se puede hacer con terapia psicológica yo propongo visualizaciones guiadas visualizaciones que hace la propia persona donde la persona aprende a manejar su propia energía a calmar emociones las meditaciones sirven mucho para calmar la mente para aprender a estar en paz a fluir no dejarse llevar por cada emoción tóxica que aparezca y si aparecen aparecen por algo está todo bien aprender a estar en paz y tener un entendimiento más profundo más sabio de las cosas las cosas a veces no son tan lineales como yo quiero que vuelva a mi ex porque yo la amo y nada más a ver entiende que si hubo una crisis entre usted algo pasó bueno hay que trabajar en ese algo en que me equivoqué cómo puedo cambiar hay que ver cuáles son los traumas del pasado sanarlos no si vos te sentís nunca amado y siempre rechazado en el amor desde niño desde niña hay que sanar eso si vos sentís que tenés que sanar alguna historia con la cual resonaste tus ancestros bueno hay que sanarlos y hay que trabajar sobre la madre sobre el padre hay que sanarlo pero pero hay que intentar hacer algo en ese en ese nivel no porque alguno dirá y bueno si yo no sé nunca tuve madre padre una infancia desastrosa pero ya está lo tengo todo superado y quizá no y quizá no y quizá eso despierta un montón de emociones y un montón de conductas que vos no te das cuenta de auto boicot porque vos no crees en que mereces la felicidad o no o no crees que que alguien te va a amar entonces te enojaste te frustraste te peleaste con tu pareja y tu pareja desde el amor te quiso ayudar lo mismo digo para personas que te han herido en el pasado que no necesariamente estamos hablando relaciones de amor amigos amigas personas que pasaron circunstancialmente por tu vida te hirieron hay que sanar el vínculo vos heriste hay que sanar la relación desde lo energético pero también desde lo emocional porque si no cada vez que vos te acordás de lo que pasó en el pasado te vale te va a despertar enojo furia rabia y quizá eso aunque vos no lo no lo crees puede ser que esa otra persona aunque hace 10 años que no la ves o no lo ves capte eso no y en ese momento justo se acuerde de vos y no sabe ni por qué se acuerda de vos porque está captando esa onda y dice este me hizo esto lo otro y se burló de mí y también se enoja esa persona entonces en vez de crear amor y sanación entre dos personas lo que creamos en más discordia más problemas nos enojamos nosotros nos hace mal y además transmitimos y la otra persona lo capta telepáticamente y porque lo captaría si no es una persona importante rodrigo y hace 10 años que no la veo no lo veo porque todo estamos unidos en el universo porque hay un entramado energético donde todos los seres estamos unidos y cuando se pasa se asciende a la aquí a la quinta dimensión uno de los aprendizajes es que todo es uno que no hay nada fuera de la presencia o de la conciencia y que no somos personas individuales como nos identificamos en este plano y quizá en cuarta dimensión en quinta dimensión uno empieza a entender que todo es la manifestación de lo divino todo es dios todo es uno ponele que vos no creas eso supongamos que yo todavía no lo entiendo en profundidad pero hay conexiones entonces por ahí algo que vos estás pensando hoy que te despierta enojo frustración quizá le llegue a alguien que quizá no está en este plano y murió hace muchos años y porque en vez de dejarse llevar por todas esas emociones tóxicas no conectamos con con una sanación emocional con resignificar lo que pasó bueno tal persona me hirió pero eso me sirvió para ser mejor persona o sea todas estas cosas hay que pensarlas cuando uno está haciendo un trabajo energético está aprendiendo a mover su propia energía está creando su realidad que estamos conectados y uno se empieza a dar cuenta de eso qué cosa emitimos qué cosa emitimos a nuestros compañeros compañeras de todos los días las personas que nos siguen a nuestra familia aunque vos digas no hablo una palabra estás emitiendo por ese cordón por ese canal espero que sea de utilidad